De Lugo Y de Vivo ¿Qué canción vamos a cantar que no me... Vamos a hacer... a ver, que empieces Ah, es que tienen que subir los alarmantes también ¿Cómo lo hago yo? No entiendo nada Vamos a poner un poquito de silencio que es tan romántico Era una chica muy buena Ah, que vivía en Barcelona Cuando estábamos en cama Ah, me bailaba la salana Me bailaba en el safari Ah, te digo cuando es safari Trabajaba en un videoclub Y no sabía cantar un club Nao, que bueno Ei, puto asfinador Y luego todavía... Ella, lo atoa Era una chica muy bonita Que hoy día a Barcelona Cuando estaba muy sacada Que regalaba una salmada Y no entiendo un safari Se vio un rastafari Y la bajaba en un video Y no sabía atacar un club Quédate un rastafari Tú eres de Madrid No te quieres Para hacerte la ciudad costar Hay amor en la ciudad Y no te quiero un rastafari Y no te quiero un rastafari Y no te quiero un rastafari Hay amor en la ciudad Pero era una chica muy bonita Que vivía Barcelona Y no te quiero un rastafari El que vino es más abrazo El que vino es más abrazo Por venir a Barcelona Y no te quiero un rastafari Y no te quiero un rastafari